La Policía Nacional ha detenido en Lorca a dos mujeres por estafar 18.000 euros a una mujer de 86 años. Los extrajeron de su cuenta mediante una serie de reintegros bancarios. La Autoridad Judicial de Lorca adoptó las medidas cautelares correspondientes. Los empresarios del Valle del Guadalentín se han reunido para abordar el asunto del trasvase. Para ellos la admisión a trámite del recurso supone un paso más. Ahora el Tribunal Supremo estudiará la suspensión cautelar del recorte del trasvase. Francisco Morales será el candidato a la Alcaldía de Lorca por Ciudadanos. Se presenta tras ser cesado de sus competencias por parte del alcalde y lo hace con positivismo. Aseguran ser una propuesta liberal para Lorca y la alternativa al bipartidismo. Vuelve a Lorca una nueva edición de los conciertos Madre Mía. Supersónico o puro maná son algunas de las sorpresas de esta edición. Un total de ocho conciertos que tendrán lugar del 29 de abril al 6 de junio. ¿Qué tal? Buenas noches. La Policía Nacional ha detenido en Lorca a dos mujeres como autoras de un presunto delito de estafa. Las dos mujeres, de nacionalidad ecuatoriana, madre e hija, de 55 y 33 años de edad respectivamente, han sido acusadas de aprovecharse de la relación de confianza que les unía a la víctima para estafarla, una mujer que tenía 86 años de edad. Al parecer, se percataron de que la víctima había recibido una importante cantidad de dinero para engañarla y extraer de su cuenta, mediante una serie de reintegros bancarios, un importe total de 18.000 euros. La sobrina de la víctima, que figuraba como titular de la cuenta, se percató de que ya no tenía acceso a la misma, coincidiendo con la visita de la cuidadora a la entidad bancaria y fue entonces cuando interpuso una denuncia. La autoridad judicial de Lorca adoptó las medidas cautelares correspondientes y de momento se encuentran a la espera de juicio. Los empresarios del Valle del Guadalentín se han reunido esta mañana en Lorca para abordar el asunto del trasvase. Para ellos, la admisión a trámite es un paso más en esa lucha contra el recorte del trasvase. Ahora, el Tribunal Supremo estudiará la suspensión cautelar de esta medida y la Abogacía del Estado dispone de 10 días para alegar. La consejera de Empresa, Valle Migélez, ha manifestado esta mañana, tras conocer la noticia, que el Gobierno regional, como parte de la voz del Levante, está dispuesto a agotar todas las vías administrativas y judiciales en defensa del tajo segura. Lo ha hecho en un encuentro con siete representantes de las cámaras de comercio en Lorca, que también han defendido que el agua es de todos y que el Levante hace una gran aportación a la economía nacional gracias a ella. Además, los empresarios ven como un aliciente la decisión del Supremo y aseguran que seguirán luchando por el mantenimiento del trasvase. Prendamos ese agua, un agua que es de todos, no solo de la puerta por la que pasa, sino de todos los españoles y que tiene que haber un reparto justo y equitativo. Y más cuando demostramos estas tres regiones un uso eficiente, un uso con mucho respeto al medio ambiente y un uso sostenible de este agua que hace que tengamos un crecimiento asegurado y si no tendremos en estas tres regiones, como uno de los eslogans que hay, sin agua, desierto y paro. Una infraestructura básica que ha aportado mucho y que tiene que seguir aportando mucho a la economía regional. No podemos echarnos manos solo del trasvase porque lo que se pretende es que se transfiera agua mientras siga habiendo agua. El cambio climático está aquí, hay que hacer las previsiones oportunas para tener ese mix de agua que no dependamos de una sola fuente. Se ha tomado una decisión que para nosotros, para el gobierno regional, como saben, es una decisión sectaria, es una decisión que tiene gravísimos problemas. Está más que demostrado que esa decisión, si se aplica, va a generar graves problemas en la economía y en la sociedad de la región de Murcia. Y esta falta de agua hace estragos. La carne podría encarecerse debido a la sequía persistente que afecta a la región desde el año pasado. Será muy complicado sacar adelante las cosechas de cereal que sirven de pasto para la ganadería. Organizaciones como COAG estiman que la producción se quede prácticamente a cero, repercutirá directamente en el consumidor. La sequía amenaza seriamente los campos de secano de la región. La región de Murcia tiene un 85% de superficie que es secano, ¿no? Y este secano es ahora mismo el que más está sufriendo. Hay explotaciones en riesgo serio de desaparecer. Ya se puede decir que prácticamente de las 50.000 hectáreas de cereal que tenemos en la región, yo creo que no se va a cosechar nada. O sea, prácticamente cero. Y esto significa, entre otras cosas, que se reduce el pasto para la ganadería extensiva. Pues habrá que hacer la alimentación que no sea, digamos, lo que es pastar por el campo, que es lo que es la ganadería extensiva. Con lo cual, el costo de producción va a ser impresionante, ¿no? Todo apunta a que acabaremos pagando más en los supermercados a cuenta del calor y la escasez de precipitaciones. Más asuntos. La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca ha presentado una nueva edición del programa Impulsa Relanza, una iniciativa que lanzan de la mano del Instituto de Fomento de la región de Murcia y que busca desarrollar la cultura emprendedora y el desarrollo de actividades empresariales en la comarca del Guadalentín. En la edición 2022 participaron 13 iniciativas emprendedoras de diversos ámbitos que pudieron asistir a talleres, mentorías, encuentros con empresarios e implantación de herramientas de gestión digital. Además de recibir asesoramiento en los mecanismos de financiación que ofrece el Instituto de Fomento. 12 de ellas han logrado mantener hoy día su actividad, demostrando el verdadero impacto de este tipo de iniciativas. CECLOR encara esta nueva edición con positivismo y esperando que supere las cifras de la anterior. Que ningún proyecto, que ninguna idea se quede en el cajón, sino que aquellas personas que quieran emprender una actividad económica y comercial, pues acompañarles, hacerles una guía a partir de la experiencia que tenemos los empresarios, pues para ayudarles a que sea un éxito y consigan el objetivo de llevar al mercado esa idea. Colaborando, aprovechando que cualquier idea que surja en el ORCA y en su comarca tenga el apoyo que se precise desde todos los ámbitos, local, regional, nacional e incluso europeo, para que se puedan crear y consolidar y sobre todo crear puestos de trabajo. Este año consigamos llegar a 15 empresas e incorporar no solo iniciativas de negocio nuevas, sino incorporar un bloque importante de empresas de nuestro entorno, que esté en torno a 7, de las 15, 7, que quieran relanzarse. El PSOE del ORCA ha criticado la situación sanitaria en el Área 3 de Salud. El concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, ha calificado como lamentable el continuo recorte de los servicios sanitarios, así como la situación de las listas de espera en atención primaria. Asegura que los lorquinos tienen que esperar al menos dos semanas para ser atendidos por su médico de cabecera. También exigen al Gobierno regional que devuelva el servicio de enfermería los fines de semana en las pedanías y que garantice la apertura de consultorios durante todo el año. Un servicio que recuerdan que se venía prestando desde hace más de 20 años y que se suspendió con motivo de la pandemia, pero que se tiene que recuperar. Un servicio de enfermería, un servicio de ATS, que como digo, estos vecinos y vecinas, más de 5.000 vecinos y vecinas, venían recibiendo durante más de 20 años y gracias, como digo, a las políticas restrictivas y a ese castigo que mantiene el Gobierno regional con los vecinos y vecinas del ORCA, han perdido y siguen sin recuperar. Si dicen que aumentan el personal, si dicen que están invirtiendo en personal, tendrán personal para sustituir los periodos vacacionales necesarios que tienen que tomarse los profesionales de atención primaria. Por lo tanto, ya con la necesaria antelación les preguntamos, ¿piensan ustedes volver a cerrar los consultorios a Calicanto este verano? Sabemos que en mayo no lo van a decir, pero sabemos que lo piensan hacer. Francisco Morales será el candidato a la Alcaldía de Lorca por Ciudadanos. Ha presentado su candidatura esta mañana apoyado por el secretario de Organización Nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez Nievas, junto con la presencia del secretario de Organización Autonómico y candidato por Ciudadanos a la Alcaldía de Murcia, Pedro García Rex. Morales se presenta tras ser cesado de sus competencias por parte del alcalde por el evento fallido de Semana Santa y lo hace con positivismo. Ha afirmado que la formación naranja se postula para ganar y con un nuevo proyecto. Un proyecto en el que su prioridad es apoyar a las familias y luchar contra la despoblación. Además, ha asegurado que van a trabajar por los intereses de los lorquinos con la transparencia con la que lo han hecho durante estos años atrás. Francisco Morales ha recalcado que se trata de una propuesta útil para Lorca y que Ciudadanos es la alternativa al bipartidismo. Queremos ser una alternativa a este bipartidismo que únicamente ve cómo se pasa la pelota de un partido a otro y que finalmente vemos cómo existe una coligación de intereses entre ambos. Nosotros no nos casamos con nadie y nosotros lo que pretendemos es absolutamente ser un proyecto útil que vele únicamente por los intereses generales. Y por supuesto, queremos ser esa alternativa política que de manera liberal, de manera transparente y honrada, trabaje por todos los lorquinos. Paco ha hecho una acción en Lorca que ha sido francamente positiva. Paco está dispuesto a volverlo a hacer y hacerlo mejor y va a tener más apoyo de los que tuvo hace cuatro años. Y dejar alto y claro a los lorquinos que a nosotros no nos tiene que juzgar ni sentenciar nadie, que no sea, como he dicho, las dos únicas sentencias que aceptamos en este momento. Una vendrá de los tribunales de justicia y todos la aceptaremos cuando tenga que ser. Estamos absolutamente convencidos de que va a ser favorable y la otra es la de los ciudadanos. El Partido Popular de Lorca exige la activación inmediata de la bonificación del 50% del IBI para que los lorquinos instalen placas solares en sus viviendas. Desde la formación aseguran que esta medida fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento hace seis meses. Una propuesta que incluye además la bonificación del 95% del impuesto de obras tanto para estas actuaciones como para las financiadas con fondos líder en las pedanías de Lorca. La portavoz del partido, Rosa Medina, ha asegurado que no hay nada que justifique el bloqueo que el PSOE ha impuesto contra esta ayuda fiscal y que son muchos los lorquinos que se están interesando por esta medida y reclamando su activación. Rosa Medina ha pedido que se tomen cartas en el asunto y que se recupere esta medida que beneficia a los lorquinos. Con esta medida se van a beneficiar durante cuatro años de la bonificación del 50% del IBI y también una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones para la instalación de esas placas solares para autoconsumo. No entendemos, porque no tiene justificación, que el Partido Socialista esté bloqueando esta medida de beneficio fiscal a los ciudadanos. Izquierda Unida ha denunciado la situación de abandono que sufre el Rincón de Almendricos, uno de los yacimientos argáricos que alberga el municipio de Lorca y que pertenece a la cultura del argar que se desarrolló en España a lo largo del segundo milenio antes de Cristo. Desde la formación política critican su estado actual de decadencia. Aseguran que el entorno se encuentra totalmente invadido por la maleza y además que no existen indicadores de ruta y que los pocos carteles que hay apenas son legibles. Desde Izquierda Unida piden inversiones para la conservación de este asentamiento, así como para significar un yacimiento que, recuerdan, se abrió un expediente para declararlo bien de interés cultural. En este sentido han criticado que no se hayan llevado a cabo las iniciativas que se prometieron relacionadas con la cultura del argar en la Ciudad del Sol. Han pasado cuatro años, ellos han tenido la posibilidad de gestionar todo tipo de herramientas porque han estado en el Gobierno o están todavía en el Gobierno. También han tenido todo nuestro apoyo para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas que ellos mismos proponían cuando estaban en la oposición y tengo que decir que no han hecho absolutamente nada. Nosotros los almendriqueños nos sentimos muy orgullosos de tener un patrimonio como es el yacimiento del Rincón y, bueno, pues sabemos que en política todo no se puede hacer, ¿no? Pero hay una cosa clara que la llegada de nuestra coalición va a exigir que se realicen los itinerarios temáticos especializados y, por supuesto, un mantenimiento acorde a la importancia cultural que conlleva. María Rosa García es la candidata por el Partido Socialista a la Alcaldía de Puerto Lumbreras. Arropada por miembros del partido y con alrededor de 400 personas que acudieron al acto, este jueves tuvo lugar la presentación oficial de su candidatura. García apuesta por un cambio contundente en el municipio ya que asegura que Puerto Lumbreras necesita un Gobierno renovado con ilusión y que lidere en función de los intereses de los lumbrerenses. Se presenta con una lista basada en la experiencia, pero también apostando por la juventud. De ser elegida el 28 de mayo, la candidata centrará su gestión en cuatro pilares fundamentales. Consideramos importantísima la buena gestión de los recursos públicos, optimizarlos porque hemos visto cómo el Gobierno del Partido Popular ha hecho una mala gestión de los mismos. Consideramos imprescindible para nuestro municipio la seguridad, que nuestra Policía Local cuente con todos los medios necesarios. Consideramos imprescindible el buen mantenimiento y la limpieza del municipio, puesto que nos encontramos con un municipio muy sucio y consideramos fundamental para un pueblo tener una visión de futuro en la que se avance. Y vuelve a Lorca una nueva edición de los conciertos Madre Mía. Supersónico o puro maná son algunas de las sorpresas de esta edición. Tras el éxito del primer ciclo, la Ciudad del Sol volverá a disfrutar de un total de ocho conciertos, entre los que participarán distintos grupos de versiones de gran calidad y tributos, y lo harán en las plazas y bares más céntricos de Lorca. Tendrá lugar del 29 de abril al 6 de junio y con ella se pretende seguir llenando de vida y ambiente la Ciudad del Sol en estas épocas de menos afluencia turística. Una iniciativa que regresa renovada y que esta vez será también de carácter solidario, ya que los beneficios del evento irán destinados a la asociación Asofem. Además, esta vez la música también sonará en los barrios de Lorca. No solo se van a hacer las plazas del centro de la ciudad, como esta Plaza Calderón, la Plaza Arcoíris o Plaza Real, por decir algunos de los ejemplos, sino que también en esta edición se amplían las plazas a los barrios de la ciudad también. Va a haber un concierto en la Plaza de San José y también otro concierto en el barrio de San Cristóbal, San Diego, en la plaza del pueblo saharaui, para que en toda la ciudad se pueda disfrutar de este ambiente festivo, de este ambiente musical. En esta ocasión vamos a colaborar con Asofem, tenemos aquí a una de las componentes de la asociación. Para nosotros es un orgullo poder colaborar con entidades de este tipo locales y aparte vamos a ayudar también a una cerveza artesana lorquina, Insania, que están intentando hacerse un mercado en el nicho competitivo de este tipo de bebidas y bueno, pues todo lo que sea promocional, productos de la tierra, para nosotros encantados. Lorca está más viva que nunca, Lorca sigue estando de moda y Lorca se recupera como referencia comarcal a nivel de ocio y quiero subrayar esto para hacer constancia de que tenemos motivos para quedarnos y disfrutar de Lorca. Y lo dejamos aquí, turno ahora, para la actualidad deportiva de la mano de José Ángel Ayala. Que disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!